bienvenidos a x10507 en esta ocasión nos encontramos con un nuevo mod que es este toyota hii último modelo es un mod privado pero aquí vamos a hacerle un review de las cosas que traen y bueno quizás más adelante traigamos una versión gratuita pero por un momento bueno este es privado así que vamos a mostrar un poco de las cosas que traen entonces bien en el interior traemos texturas aquí para darle más realismo y más detalles a lo que viene haciendo las las partes del interior no podemos verlas ahí están bastante bien este es el interior tenemos animaciones del timón tenemos los retrovisores funcionales si vamos acá vamos a activar las animaciones que tendría siendo de las puertas tenemos esta otra animación en esta puerta de acá y la animación número 3 que andré haciendo esta maletero y bueno que más tenemos las animaciones de los wipers vamos a ver qué más vamos a colocarlo en modo de noche y tenemos aquí lo que son las luces bien ahí tenemos las luces entonces bueno vamos a activar el sonido y vamos a darle una pequeña vuelta a este mod por aquí también tiene buena velocidad frenos y también buena estabilidad bien creo que voy a dejar el el vídeo por aquí y bueno esto ha sido la presentación de este toyota jay y bueno espero les haya gustado dejen sus likes y bueno si lo quieren para el protomus simulator con una versión gratuita escribanos aquí en los comentarios y la estaremos y bueno este es un mod personal y bueno eso es privado pero tenemos también unas versiones que pueden ser gratuitas en el futuro no más adelante que claro tiene que ser van a ser puede que traiga algunas cosas diferentes así que bueno espero les haya gustado este vídeo y bueno nos vemos un próximo próximo gameplay de estos mods que vienen vienen por ahí una nissan civilian para el protomus simulator así que no se lo pierdan ya 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 Gracias.